Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. La situación que se vivió y su parecer al respecto de esta total novedad. El grupo Bernarda Pie es muy consciente de las esperanzas que había creado entre los empleados de Fultil que pensaban que mantendrían sus trabajos, entre los jugadores que pensaron que recobrarían sus fondos y entre toda la comunidad que esperaba que la mejor plataforma de póker del mundo sería relanzada y traería un necesario elemento de competición a un mercado que hoy por hoy es dominado por un solo operador. El grupo Tapie no puede aceptar la muerte de todas esas esperanzas. Por esa razón, a no ser que una solución completa y legalmente viable que salve a los empleados de Fultil y devuelva el dinero a los jugadores sea hallada en los próximos días, pasaremos a nuestro propio plan de acción. Entendemos por los informes de la prensa que el Departamento de Justicia ha llegado a un acuerdo con Póker Stars por el que Póker Stars adquiriría los activos de Fultil. Si estas informaciones son correctas, solo podemos asumir que Póker Stars ha decidido que estaba dispuesto a aceptar los problemas legales y los riesgos financieros con el fin de resolver su propia situación legal con la justicia. Si una adquisición por parte de Póker Stars de Fultil significa que todos los jugadores recibirán su dinero inmediatamente, estaremos muy felices por los jugadores, pues un reembolso completo de su dinero ha sido siempre nuestra prioridad. Solo lamentamos que tal acuerdo señalaría una mayor consolidación de un mercado de Póker dominado por un solo actor, un resultado que puede elevar dudas desde un punto de vista antimonopolio y que a largo plazo no es bueno para los jugadores ni para el resto de la industria del Póker. Allí escuchábamos parte y veíamos parte de este comunicado del Grupo Bernardo Tapié y en el último párrafo seguramente es uno de los temas que va a levantar mucho análisis, comentarios y polémicas que es lo que se mencionaba. Que un solo operador tenga la mayoría de los jugadores, afiliados o usuarios del mercado. Sería algo así como un monopolio, veremos qué es lo que resulta de esta situación. Situación bastante compleja que está viviendo hoy por hoy el mundo del Póker con esta adquisición que todos esperaban, muchos de hechos, nosotros también pensábamos que ya era un hecho, el Grupo Bernardo Tapié iba a ser la compra y el dueño y el que iba a resurgir la Sala Fútil Póker. Finalmente esto no ha sido así. Y con esta situación varios personajes e integrantes de estas negociaciones han salido a dar testimonios. Uno de ellos fue el abogado del Grupo Tapié, Ben Andayamin, quien llevaba adelante muchas de las negociaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y respecto de lo que fue el acuerdo del Departamento de Justicia y el Grupo respecto de la devolución del fondo a los jugadores, dijo lo siguiente. El Departamento de Justicia no lo puso como un limitante hasta el final de la negociación. Esto quiere decir, repetimos, el Grupo Bernardo Tapié iba a devolver el dinero a los jugadores del resto del mundo y el Departamento de Justicia al de los Estados Unidos. Pero conocimos el día de hoy cuál iba a ser el plan de pago del Grupo Tapié. Esto de devolver 16 millones de dólares en efectivo a jugadores que tuviesen menos de 100 dólares o hasta 100 dólares en su cuenta, que es el 94,9% de la sala aproximadamente, o de los usuarios. Y el resto de los que tenían dinero, el 5% restante, comprendía el mayor volumen, que son más de 160 millones de dólares, que esos jugadores lo iban a recibir de acuerdo a la actividad que tuviesen en el futuro dentro de la misma. Finalmente, esto fue un condicionante. Y también dijeron, Ben and Diamond dijo lo siguiente. Claramente entendemos que estaban negociando con otra parte. Y esto se refiere, por supuesto, a la negociación que finalmente se dio a conocer por parte de PokerStars, autoridades de los Estados Unidos. Erika Richardson, quien es vocero de la oficina del Distrito Sur de los Estados Unidos, en Nueva York, se negó a hacer comentarios al respecto, respecto de lo que estuvo pasando en los últimos tres días. Pero también tenemos declaraciones por parte de directivos de PokerStars que han dicho lo siguiente. PokerStars ha estado manteniendo negociaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dado que esas reuniones son confidenciales, no podemos comentar al respecto a los rumores relacionados con los detalles de esas negociaciones. En cuanto tengamos información para compartir públicamente, lo haremos. Claramente es un indicador de lo que estuvo pasando durante este último tiempo entre la Sala de la Pica Roja y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el actor que se queda fuera de esta novela, que es el Grupo Bernard Tapia. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. Llegamos al final del programa del día de hoy, queridos amigos. Estuvimos repasando las noticias más importantes y por supuesto el tema de la semana que es la compra de Fultil Poker, tema que ha sido durante el último año y lo será durante algunos meses más y lo seguiremos tratando y viendo a ver cuáles son las declaraciones oficiales. Finalizamos este programa, nos reencontramos mañana a la misma hora con más noticias del mundo del póker. Sala de la Pica Roja 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 Sala de la Pica Roja